¿Dónde están los pasillos que se llaman ya? ¿Dónde están los pasillos? ¿Dónde están los pasillos que se llaman? 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 ¿Dónde están los pasillos? ¿Dónde están los pasillos que se llaman? 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 Me llamo Sevilla, me calla brava Me llamo Sevilla, me calla brava Me llamo Sevilla, me calla brava Bueno, estoy viendo aquí frente a mí Entre los amigos uno de los guitarristas Es una pena que no hubiera podido estar invitado con nosotros Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver